Nueva skin de Marvel, vuelven J Balvin, Ariana Grande y tendremos su nuevo gesto. Hola, bienvenidos a un nuevo video con noticias de Fortnite. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sin más que añadir, start. Ya estamos muy cerca de que comience el Halloween y de hecho ya estamos en el mes en el que se celebra. Es por ello que tendremos cosméticos próximamente de esta celebración en Fortnite. Uno de ellos parece que será un gesto de la conocida canción que seguramente todos ubican que se llama Spooky Scary Skeletons. Su llegada a Fortnite como un emote ha sido confirmada por el propio creador, así que probablemente sea algo de lo que llegue en el Fortnite Mers 2022. El día de ayer subí un short comentando esta información, pero ahora quiero comentarla en este video. Y es que ha sido actualizada la API, lo que significa que varias secciones de la tienda llegarán o regresarán próximamente a Fortnite. Para empezar tenemos a Ariana Grande, quien hará su regreso el día de hoy, así como la Ariana Grande viajera espacial. Ambas secciones estarán disponibles el día de hoy, 6 de octubre. El resto son la taquilla de Melanie Luli, la taquilla de Saving the Beast, la taquilla de Garlocks y tendremos el regreso de tres de la serie de ídolos. El primero es J Balvin, que ya había tardado bastante en regresar y muchos lo estaban esperando. El segundo es la sección de Bienvenido al Meloverse, que como sabemos incluye varias skins relacionadas con Marshmello y también estarán disponibles próximamente. También tenemos la sección de Silk Sonic, que para quien no lo recuerde es la sección de Bruno Mars y Anderson Pack. Todo esto seguramente estará disponible antes de que llegue el Fortnite Mers, que como sabemos iniciará el próximo 18 de octubre. Así que creo que en las próximas dos semanas tendremos todo este contenido, ya que me parece poco probable que llegue después porque después tendremos todo lo nuevo que Fortnite agregue para esta celebración de Halloween del 2022. Hay una novena sección que fue agregada a la API, pero quise guardarla en especial para hablar un poco más a detalle de esto. Y es que es una sección llamada X-23. Esta es la nueva skin de Marvel de la que les hablé al inicio. Y es que se trata de una variante por así decirlo de Wolverine. Aunque en concepto es un poco más complicado, ya que en varios cómics se trata de la hija del propio Wolverine. También ha tenido otras apariciones en distintos medios, por ejemplo en la película de Logan, que pudimos ver a una joven X-23. Aunque seguramente cuando llegue esta skin a Fortnite se tratará de la versión original de los cómics. Quizá incluso podría tener el traje de Wolverine como lo ha tenido muy similar en varios cómics. También me parece que esta skin podría llegar quizá la siguiente semana, pues encajaría su llegada antes del Fortnite MERS. Aunque quien sabe. Por otro lado, he visto varios comentarios quejándose de que ya hay muchas skins de Marvel, y a otros al contrario, ya que les ha gustado que sigan sacando skins de esta compañía. Pero me gustaría saber su opinión, ¿les gusta que sigan saliendo skins de Marvel o quisieran que Fortnite hiciera una pausa? Game over, nos vemos en un próximo video.